Soy Luis, soy 502. Me la paso pensando en Guatemala y el hecho de recibir el mayor honor de Guatemala nunca me lo esperé, pero para mí es un gran honor. Duolingo va a estar empezando a aplicarse en las escuelas públicas bastante pronto. Está en 50 escuelas y pronto va a estar en más escuelas. Bueno, la idea es que eventualmente todos los niños del sistema educativo puedan aprender inglés con esto. También estamos hablando con Google para ver si pueden donar más computadoras y bueno, eso es lo que estamos hablando. Queremos que todo el país tenga más acceso a la educación de idiomas a través de Duolingo. Hay alrededor de mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una educación buena. Queremos llevar la educación a eso, pero es divertido porque muchas de las personas que trabajan en Duolingo, por el hecho que están trabajando en Duolingo, han tenido la mejor educación del mundo. Entonces nunca han visto lo que es no tener la mejor educación del mundo. Entonces una cosa que quiero hacer es traer a varias personas del equipo y quiero que vayamos a ver escuelas rurales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!